Y ahora vamos al quinto tipo de miedo, que es el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida tiene que ver con el miedo a la pérdida de bienes materiales, de dinero, de estatus, de poder, de libertad, el miedo a perder autonomía, el miedo a perder privilegios, el miedo a tener que realizar renuncias obligatorias. A eso me refiero con el hecho de que cuando tú optas por una opción ante un abanico de opciones y tienes que tomar una decisión, automáticamente renuncias al resto y entonces sientes esa sensación de renuncia obligatoria por haber tenido que optar por una opción que es incompatible con otras. En el miedo a la pérdida también se incluye el miedo a la pérdida de opciones en ese sentido. Todos estos miedos, o mejor dicho, esta familia de miedos, ¿no? Esta tipología de miedo resulta ser el opuesto a los dos últimos elementos motivacionales de la pirámide de Maslow, es decir, la motivación de reconocimiento y la motivación de autorrealización. Ese miedo nos impide autorrealizarnos a nivel personal y profesional y nos ancla, de alguna manera, ante una situación en la que podemos perder el reconocimiento tanto nuestro para con nosotros mismos como el reconocimiento de terceros hacia nosotros. El miedo a la pérdida nos hace tomar decisiones muy conservadoras en nuestra vida y nos impide, precisamente, o nos evita o nos aleja de todos aquellos comportamientos quizás un poquito más atrevidos que en unas determinadas situaciones también puede marcar la diferencia entre tener éxito en la vida, ¿no? Y a lo mejor pues vivir de una manera más bien mediocre.